Definitivamente las malas decisiones del arbitraje y el mal uso del VAR fue lo que propició la eliminación de Xolas. A esto súmale una dudosa expulsión a Mónica Alvarado, que fue lo que hizo que Xolas se viniera abajo anímicamente y Rayadas aprovechara para golear en el BBVA. ¿De verdad hace falta responder esto? Obviamente y a todas luces fue el arbitraje, porque hasta el momento de la expulsión de Mónica Alvarado, Juan Romo le estaba dando una exhibición táctica a Eva Espejo desde el partido de ida, ya venía así, pero justamente en el encuentro lo tenía muy controlado hasta que empezaron a caer la serie de errores arbitrales y todo esto derivó en los goles que terminaron dándole el pase a Rayadas. Lo que se ve no se pregunta, aunque fueron varios factores, el principal sin duda fue el pésimo arbitraje, esa expulsión extrema y rigurosa sobre Mónica Alvarado cuando Xolas estaba en su mejor momento y exhibiendo a Rayadas pegó bastante duro y no fue la única polémica, así que Tijuana se vino abajo y ya no se pudo levantar. A pesar de que América Femenil tiene un plantel que le puede competir muy bien a Tigres, no ha encontrado esa regularidad en el torneo y en instancias finales de las cuales Tigres sabe recuperarse y jugar muy bien. Esa es una pregunta que nos llevamos haciendo varios torneos, al menos en cuanto a números parece que la América ya está listo para competir ahora sí contra Tigres Femenil, tuvo una oportunidad en una final y la desperdició ahora con un técnico todavía más experimentado en este tipo de fases, tiene la oportunidad de oro para ahora sí dar el pasito y sentarse en la mesa de los grandes de la Liga MX Femenil. Me parece que sí, este América se siente más unido, más consolidado, tienen un gran plantel y después de varias pruebas al frente de las felinas, creo que sí es este el momento en donde podrían dar un golpe de autoridad.